Hola G2Yup, hoy es el capítulo 5 de Bioshock Nos quedamos aquí, pues bueno Que bueno, estuvimos viendo Y aprendimos unas cosas con Con el Adam Para poder comprar más poderes Muchas formas de hacer estrategias Y pues bueno Vamos a seguir avanzando, que estábamos yendo a la misión Encontrando bastantes cosas Ok, se está glitchando mi juego A ver si es porque no se ha cargado partes del juego yo creo No sé, la verdad O es porque tengo el almacenamiento lleno No sé, la verdad Bueno Uy, a ver No soy yo, es el Es el juego juego Pero también entiendo, mi control ya está viejita Mina Mina Escopeta Ah, ya está lleno Ok, a ver Déjenme hacer algo rápido Eh, los voy al ratito Bueno, ya que te lo hice rápido Que voy a ver también No sé si soy yo O no se escucha el juego Ok, está raro No, no cambió nada Así es el juego O es mi consola, la verdad Yo no sé Hay otro Porque ustedes no van a escuchar algo Unos segundos Ah, tenía abajo el volumen Uy Ah, cabrón What the fuck Uh, no soy yo, gente Carajo Ok Ok, dejen Voy a recoger esto que está acá Vale Vamos a investigar acá Hoy he visto a uno de los contrabandistas jugando a pillare 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 en los muelles Y eso me sorprendió Porque sus manos quedaron lisiadas durante la guerra El otro día estaba descargando la barcaza Cuando le mordió una babosa marina Despartó a la mañana siguiente Y descubrió que podía mover los dedos por primera vez en años Le pregunté si todavía tenía esa babosa marina Por suerte La tenía Ok, como que se trabó, ¿no? Se repitió Pillar 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 Oh, creo que es por el calor La verdad no sé La verdad no tengo idea Ok ¿Qué? ¿Destruir ese B-Daddy? Me preocupa Ah, no What the fuck Oh, mierda Ok Uh, mierda Mierda No sé por qué se está trabando mi juego No, 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 no Ah, mierda Carga, carga, carga Vamos a rescatarla Ok De nada, amiguita No sé si soy yo O es mi capturadora Sí, porque los otros juegos no hacen eso Si no, así es mi juego O sea Ya me llené Ok Ok, ya me chingué todos los botiquines Ah, carajo Ah, otra pinche grabación O Ryan acaba con Fontaine O Fontaine acaba con Ryan Entrevistaremos al pobre Timmy bajo pescados Fontaine Si quieres un poco de diversión El código es 5380 5353 5380, ¿no? Ok Encontré la contraseña ¿Cuál es? ¿Dónde está ese mensaje? Ah, aquí está Ok Vamos a poner este Querida masa No sabemos qué te ha pasado Los hombres de Ryan vinieron a por ti Dijeron que eras necesaria para salvar Rapture ¿Quién necesita un niño para salvar una ciudad? Robo a todas esas niñitas que salen de esos conductos Y me pregunto si algún día saldrás de uno de esos conductos Y encontrarás esta nota Te buscamos Así que si encuentras esto Ven a nosotros en el Fighting McDonough Habitación 7 El código de nuestra puerta es 7533 Ok Ok Dejen destruyo estas cosas porque No me permite Ok, vamos a regresar por la contraseña Que está acá Ok, es 5380, ¿vale? Se está trabajando mucho mejor No sé si es esta zona La verdad no tengo idea Ah, qué carajo Siempre salen tipos Vale, si no me Si no me equivoco Si no me equivoco es por acá Vale, perfecto Es 53 55 3 80 Yeah Bueno, ya recogí algunos Pero aquí hay una grabación El señor Ryan me ha pedido personalmente Que te deje algo claro Tú nos entregas a Fonten y a toda su asquerosa red Y acabarás bebiendo una pinta tras otra En el Fighting McDonough Pero si prefieres ponerte terco como una mula Te trataremos como una mula Hazte una demostración, Patrick Joder Ok, hay algo ahí A ver Ah, proyectil Ok Necesito curarme, curas Porque Estoy jodido Y aparte los dólares Nomás me caben 440 dólares Creo que era ese, ¿no? Ok Me faltaba otro cuerpo Una disculpa Si no hablo mucho Ya que Me siento un poquito Como que me quiero enfermar Creo que ya habéis hecho en otro En otro video Me quiero enfermar Al parecer Ok Vamos a esa maquinita A ver que podemos comprar 120 Vamos a mejorarnos Yo creo Vale Una ranura Me va a servir Vamos a mejorar este Y guardamos Para desbloquear Otra ranura Otra ranura Perdón Ahora sí Ya estoy al tope Sí Yo siento que son los cuerpos O es parte del juego Que no se ha cargado Voy a tener cuidado Porque hay un Hay un este Hay un lanzamisiles Sí, o sea Es parte de los juegos Que todavía no se carga Oh Miren, miren, miren Hay algo acá Vale Si hay cosas ocultas Que, que, a ver Que bueno que lo vi de lejos Ah, pues por eso Hay un pinche tipo Allá abajo Con un dron Ah, ok Ah, cabrón Ok Bueno, sí me hice daño Ok Salen de repente tipos Bueno, ya Sigamos Ahora sí Pues hay que regresar Donde estaba Ay, ¿por qué aparecen Demasiados? No entiendo Vale, creo que estamos En una zona de orfanato Muy bien Esta pelea estuvo Oculera, ¿no? Porque se me olvida Que Ah, no tenía nada Muy bien A ver Sí, o sea No sé Si soy yo O El juego También se traba Porque estoy viendo O si soy O si es Mi tele O no sé La verdad Ah, tipa Vamos con la pistola Ya ya lo tenemos Muy lleno Uy Hay una cámara Ok Parece Como pirateamos Yo creo que hay que destruirlo A ver ¿Cómo lo puedo destruir? Ah, perfecto Con un escapitazo Acá hay una Para reaparecer Ok No tenía nada Ok Vamos a revisar acá Conviene vigilar A ese tal Contén Antes no era más Que un peligro público Al que condenar Y colgar Pero siempre logra Estar donde no están Las pruebas Él es el tipo De matón Más peligroso El tipo Con visión Ok Vamos a Tener cuidado Con este Vamos a Piratearlo Obviamente Ok Ok Vamos a agarrar este Por este Acá Ahora Está acá Eh Ahora Aquí está No, no, no Tiene que ser otro Sí Aquí está Es este Ahora sí Este A este Bien Ahora sí Ya podemos Caminar Con tranquilidad Ok Ya me di cuenta Que ya no se traba Esta parte Yo creo que es Unas partes De la zona ¿No? Del juego Que se traba Ok Vale Hay otra puta cámara Ahí Uff Ah Mierda Ay cabrón Bueno Bueno Aquí lo puedo Lo puedo atacar Perfecto Oye Si gasté Bonchas balas Con este Caja ¿Por qué ¿Por qué Por qué ¿Por qué Pueden abrir Cosas Pero no hay Nada? Ok Algo Ah Me puse Borracho Ok Relájate Relájate Hay algo que Abría Ok Más balas Perfecto Tiene cuidado Ok Que hay una Cámara Tío Lanzacohetes La madre Ah Ah Uh, sí que hace muchas balas con este Lo que más es activar esta cosa Ok, concentración Ok, listo, otro Aquí está Muy bien Listo ¿Por qué? El enemigo activado Joder, su madre Me quedé a sorprender, eh Ok Ok, antes de que quiere entrar acá Vamos a investigar esta zona What the fuck? Ok Sin balas Ok, me faltó revisar este No tiene nada Tiene proyectiles Perfecto Ok, la cerveza me di cuenta que me da vida Pero me quita Eevee Ok, esta zona ya está registrada Vuelta a ver acá Ok, un botiquín Proyectil Gracias No, 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 no ¿Qué haces? Era el... Ah, es una mina este Ok, creo que este sí me sirve Pero lo voy a guardar Muy bien Ahora sí Podemos seguir avanzando Aquí no hay nada Muchas cruces y Biblias Me da cosa aquí No sé por qué Vale, aquí hay una zona de reaparición A ver Vale, vino Proyectil Me da cosa aquí porque no sé Ok ¿Pero a que este es lo que tengo que recoger? Pero Saca fotos de enemigos con la cámara para investigarlos Cada tipo de enemigo ofrece unas bonificaciones Perdón De investigación diferentes Prueba a sacar una foto del Splicer Que hay al otro lado de la ventana Y mantén el sujeto centrado y cerca Splicer araña Splicer araña Cambiado Ok Me deja tomar otra foto Sujeto Ya fotografiado Bien Ok Ah, se fue Ok, no es un arma Pero me ayuda a investigar bien sus debilidades Arma Arma antipersonal Arma antipersonal Vale, entonces para este enemigo yo creo que sí Vale, me preocupa ese tipo que se acaba de... ¡Huevos! Ok ¿Cómo te atreves a hacer eso? Ok, ¿Puede tomarle foto a esto? ¡Oh, sí! Splicer Escupeplomo Las provincias de Escupeplomo Son vulnerables a la munición antipersonal Ok Antipersonal O sea La munición roja, ¿no? Lo malo de eso es que no tengo mucha munición Ah, miren, miren Hay algo ahí Entonces Ah, ya puedo regresar Pero ya no hay nada aquí O sea, puedo pasar acá rápido Potenciado Nuevo plásmido Diena de seguridad Esas molestias cámaras de seguridad Te deprime marca A tus enemigos Con nuestros insectos Fotoeléctricos Y esas cámaras y torretas Se convertirían En tu mejor amigo Diena de seguridad Así mismo Vale Vamos a cambiar el de fuego Vamos a ver qué hace Engaña al sistema de seguridad Lanza los bots de seguridad Y las torretas contra tus enemigos Ah ¿Queres conocerme? Bot de seguridad Bot de seguridad Ok Los bots de seguridad Son vulnerables A la electricidad Y a la munición Perforante Ah, ok Entonces vamos a tener cuidado Por la cámara Por la cámara A ver, déjeme ver Cámara de seguridad Progreso de investigación Vale, las cámaras de seguridad Son vulnerables a la electricidad Y a la munición Perforante Ok Muy bien Vale, sí sirve Ya que Vamos a bajar por acá Esta pequeña Ha aparecido Y ha unificado Todas las ideas locas Que he tenido Desde la guerra No solamente Cura las células dañadas Las Resucita Puedo modificar La doble hélice Lo negro Puede ser blanco Lo bajo Alto Lo débil Fuerte Solamente Con las babosas No tenemos suficiente Necesitaré dinero Y otra cosa Vale, aquí hay un proyectil Lo voy a dejar aquí No sé para qué sirvan esos Yo creo que es para crear munición Al parecer A ver, a ver Vamos a ver Bienvenido al partido De la munición Vamos a comprar cosas Ya que Estoy jodido No, proyectiles alcanzados Ok Ah, es esto Estaba al otro lado Otro big daddy Ok Voy por ese cabrón Por si las cosas No fueran ya Suficientemente mal Parece que incluso Nuestras conducciones de agua Tienen un escape Sí, exacto Está entrando agua de mar En el sistema de irrigación De Arcadia Ya le advertí al señor Ryan Cuando construíamos este lugar Que o se construye Como una bañera O acabará Como una cloaca No, McDonough Dijo ¿Tienes la cámara de investigación? Bien Supongo que es hora De ponerse a trabajar Para el viejo Pichi Saca las fotos que quiere Y larguémonos De este maldito lugar Es tu deber Denunciar al contrabandista Por favor Llévanme al sur Aquí vamos a pelotar esto Vamos a poner este Ok Vamos a agarrar este Bien Bien Chocolate Porque vamos a tomarle foto Al robotcito Al Sprintzer Dado que todos los laboratorios Respetables Me han rechazado He recurrido A los contrabandistas De Fontaine En Port Neptune Para conseguir suministros Los hombres de Fontaine Son cerdos Escupen Apestan Pero cumplen Y no hacen preguntas Fontaine Los tiene aterrorizados A todos Me recuerda un poco Al Dr. Mengele No me sorprendería Que pronto dirigiera Todo el botarro Ay cabrón Huevos Ay hijo de su madre Ok Ok Yo creo que Al parecer Muertos No me sirven De nada Ya que no les Aumenta ¿Dónde estás Condenada? Hola Ok Tengo una idea Hay una tipa aquí Pero no sé Dónde está Llévate mi cuerpo Lo que sea Usa mi pequeña We trick you monster Tú me has obligado Me has obligado Deja de perder el tiempo No huyas de mí Vuelve Huevos Porque solo tenía Un cartucho Pero hay que recuperar Dos Dos de tres Splinters Bueno Eh Estas pendejadas Las arañas We Vale Vamos a hacer Algo rápido Ven gordos Porque Para que es una venda Huevos Ja 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 Estúpido Muy bien Vamos a tomar una foto Nada más Y la última foto La voy a guardar Porque Para Pues para el último No Es que es la misión Principal Ok A ver A ver Ha caído otro dólar Eh Creo que ya Bueno Hay algo Café Perfecto Muy bien Ok Si es una parte De la zona Que se traba Bueno Vámonos Acá hay algo Acá hay algo Acá hay algo Otra cinta La pena La pena de muerte En Rapture Se ha armado Un buen revuelo En el consejo Hay disturbios En las calles Según dicen Pero eso va a demostrar Liberato Hay que emprender Acciones contra los Contrabandistas Cualquier contacto Con la superficie Expone a Rapture A los mismos parásitos De los que huimos Unos pocos Cuellos estirados Son un pequeño precio A pagar por nuestros Ideales Ok gente Lo vamos a llegar Hasta aquí Ya se nos pasó El tiempo Espero que les haya gustado El video De hoy Eso si fue Denle me gusta Suscríbanse Y activan la campanita Para que no se perden Los videos Y nos vemos El día de mañana Con Bioshot Y bueno Disculpa si se trabó El fuego Yo creo que era Una parte de la zona Que se trababa mucho No sé la verdad Y pues bueno Eh pues Me despido gente Bye Subtítulos 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 Subtítulos